La prensa mexicana reportó un motín dentro de la cárcel de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. Los informes dicen que todo comenzó con una riña entre reclusos y que se escucharon disparos. Las autoridades intentaban recuperar el control de la situación. Por el momento se reportan al menos 12 reos heridos.